Hola, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer un trasplante de cactus en esta materia que hicimos en uno de los videos anteriores. Acá la voy a estar pintando, pero como son en cemento, la verdad que no es necesario pintarlas, porque se ven tan bonitas, o sea, se ven bonitas cuando están sin pintar. Ya es como la elección nuestra si queremos o no. Acá les muestro ahorita una cómo sería si la dejamos sin pintar. A mí me parece que se ven muy lindas. Entonces, juzguen ustedes. A ver, miren, las podemos dejar así. Hacer las materas de cemento me parece una buena opción, porque salen económicas. Yo me gasté 5 kilos de cemento, me salieron 5 materas o macetas. Y cada kilo de cemento me salió por mil pesos colombianos. O sea que salieron súper económicas. Y lo mejor, porque nosotros las podemos hacer en la forma en que nosotros queramos. Mire que para las suculentas ellas necesitan materas que sean más anchas que profundas, porque por lo general ellas tienden a extenderse hacia los lados. Y con estos cactus que decidí sembrar acá, pasa igual, porque esos cactus son muy prolíficos. Estos cactus se reproducen súper rápido, crean grandes colonias. Entonces, cuando a mí me lo regalaron, estaban en una matera P5, si no estoy mal. Si encuentro una imagen de cómo era cuando me lo regalaron, se las dejo por aquí arriba. Y ya me ha tocado cambiarla como dos o tres veces de matera, porque se reproduce muy rápido. Es más, yo a cada rato regalo. Y para los que son de pronto que no son muy pacientes con los cactus, porque ustedes saben que los cactus por lo general demoran para dar floración, pues estos son perfectos para esas personas que no son nada pacientes, porque sí suelen florecer súper rápido. Acá le estoy colocando piedras en el fondo para que tenga un buen drenaje. A mí el sustrato que me gusta usar para los cactus, siempre me gusta que sea un sustrato mineral, porque como mis cactus están en la interperie, o sea, yo a ellos los tengo en el patio, reciben agua cuando llueve, o sea, normal. Por eso me gusta que sea un sustrato más mineral que orgánico. Acá le estoy aplicando cáscara de huevo triturada. Yo lo que hago para triturarla es pasarla por la licuadora. Tengo un vaso que ya no uso, entonces lo tengo simplemente para triturar las cáscaras de huevo. Y me parece bien porque quedan bien trituraditas. Y de esa forma sé que el cactus va a poder absorber el calcio que traen las cáscaras de huevo. Y también le voy a aplicar un poco de abono al sustrato. A mí los cactus me gustan. Y no sufro mucho al trasplantarlos, o sea, porque no... Como que uno se acostumbra y ya no se espina, pero a los que sí le tengo como cierto miedo son a las opuntias, esas que están ahí. A la que más le tengo como... O sea, de las tres, porque está la que es de espina blanca, la de espina amarilla y la roja. A la roja sí, porque le tengo como cierto miedito, porque esa uno la toca y se le meten esas pequeñas espinas en la piel. Uy, eso no se puede sacar. No sé si es por lo pequeñas que son, pero esa sí la verdad la pienso cuando me toca trasplantarlas. Ahí sí me pongo guantes súper gruesos porque me da miedo. Después demoro varios días con la piel así como toda rojita. Me duele mucho. ¿Y quién diría que hacen eso porque se ven tan inofensivos? Yo al comienzo los veía y no, no me parecía que fueran así. Pero cuando uno los va tratando se da cuenta de que esos pequeñines sí que hacen daño en la piel cuando se le meten esas espinas. Esto que vamos a trasplantar, ¿no? Son tan fáciles de coger, no... No sé, no tienen espinas, no molestan. Voy a tratar acá de llenar toda la matera o maceta con el sustrato porque los cactus son más fáciles de sembrar. No necesito de pronto estar haciendo espacio para poder meterlos porque ya les hice poda de raíz. A los cactus es bueno cuando los trasplantamos muchas veces hacerle poda de raíz. Eso les ayuda a ellos a renovarse nuevamente. No les dé miedo hacerle poda de raíz. Los cactus son muy resistentes. Todo eso les va a ayudar a ellos. Lo que yo les puedo contar a ustedes de este cactus que estamos trasplantando... Bueno, yo lo tengo ya hace como tres años y medio que me lo regalaron. Su nombre es Rebutia albiflora. En cuestiones de cuidado, es un cactus que no es muy exigente. Es muy noble. Le gusta, cuando hablamos de riego, le gusta estar húmedo, tener el sustrato húmedo, pero no encharcado, claro está. Eso pude mirar estos días que no lo he estado regando y lo veo que se está poniendo como más pequeño. Es por falta de riego. Y en cuanto al sol que reciben, yo lo tengo recibiendo sol de la mañana y sol de la tarde, como dos horas de la tarde nada más. En la parte donde está ubicado, pues le va bien, no tiene problemas con el sol. Resiste bien al sol. Ya ellos tienen como cuatro días de que yo los saqué de la matera donde estaba. Les hice corte de raíz, esperando que cicatrizaran para poder sembrarlo y así estar segura de que no se van a dañar, que no van a tener problemas de pudrición. Ahí se los muestro. Son más lindos. Como ellos se reproducen tan rápido, a ellos siempre me toca tenerlos solos. O sea, con ellos no puedo hacer lo que me gusta con el resto de los cactus porque no es suficiente la matera. Abarcan la matera muy rápido. Se llena la matera. A mí me gusta siempre tenerlos en colonias, pero con diferentes cactus. Con ellos sí no puedo. A ellos me toca tenerle su matera. Para ellos nada más porque se adueñan de la matera rápido. Miren esa raíz. Ellos tienden a tener una raíz como gruesa. Bien bonita. Cuando estoy trasplantando, me gusta ayudarme de palillos porque le hace el trabajo uno más fácil. Este como ya tiene poca raíz, es fácil simplemente ponerlo y listo. Pero el palillo ayuda mucho. Ayuda a abrir espacio. Y hablando de las floraciones, la última vez que me floreció fue tan curioso porque un cactus súper pequeñito, una miniatura, fue el que dio la flor. La flor es un poco grande en comparación con ellos. Y si la flor es más grande, ya se podrán imaginar si lo que estaba produciendo la flor era un cactus, pero súper pequeñito. Aprende en sentencia con la flor. El almuerzo no se queda con la flor. Opolyn no se queda con ella. Opolyn no se queda con ella. La flor es un poquito más grande en 여러분들. Por favor, la flor es una vez que... Lo que aporta es un montón. Y si nos queda con ella. Y ya está listo. Para ser muy viejo. ya estamos por terminar solo que me estoy asegurando de que cada cactus que tengo acá queden sembraditos porque hay unos que están súper pequeños y no quiero que vayan a quedar sin sembrarse para que no se vayan a perder ahora que terminen les voy a rociar un poco de agua con un spray para que la tierra se siente y se vean más bonitos y esto lo puede hacer porque como les dije anteriormente ya hace días que les corté la raíz y los tenía ahí esperando que cicatrizaran o sea que no hay problema de que se van a dañar me gustó como quedaron gracias por ver mis videos